Bueno, hermano, ¿qué pedo? ¿Qué? Estoy viendo todo como en baja resolución, bien cañón. ¿Neta? Sí. Qué feo. Estoy puesto de avanzada, güey, pero se ve bien feo. ¡Ah! La zona de buscar que va a ser. ¿Qué pedo? Ya la encontré en la isla, güey. Creo. ¿Qué pasó, güey? La zona, el barco, ni siquiera va como al revés del mar, güey. ¿Qué? Yo sí lo veo bien. Qué feo está esto. ¿Lo ves, Dani? Sí, güey, se ve bien asqueroso, güey. ¡Qué asqueroso! Checa el stream, güey. Checa el stream. ¡Vivivivino, mami! Se ve bien asqueroso, dice Dani. Sí, güey. El barco ni siquiera estaba como encima de las olas, güey. Iba como derechito. Como todo podrido, ¿sabes cómo? Podrido. ¿Para dónde está la isla? ¿No más lo va a desechocar contra el puesto de avanzada, güey? Pues no sé, güey. ¿Y cómo que lo sabes? Está bien feo, güey. Está podrido. ¿Puesta de avanzada? Sí. Es más. Vamos a estacionarnos. A ver, quiero ver cómo lo... No, yo sí lo veo bien. No mames, yo lo veo asqueroso, güey. Es más, el barco... El barco ni siquiera... Bueno, no, sí. A ver, deja, voy. ¿A dónde vas? El puesto de avanzada, güey. Quiero... Pisar esta tierra podrida. Es más, güey. Pero hay un tsunami, güey. La zona se me... ¡No manches! La zona se me... Oh, güey. Estoy nadando. Adentro. ¿Qué? No mames. Estoy nadando en la playa, güey. No mames. ¿Qué pasó, güey? Estoy nadando. A través del puesto de avanzada, güey. Qué culero, güey. Güey, es CS64, güey. Sí, güey. CS64. ¿Qué? No. No, güey, no. ¿Qué Dios va? Estoy abajo del lado, güey. Abajo de la isla, güey. ¿Qué demonios? ¿Por qué vas a perder, güey? No me dejes en este mundo de 64 mil. Ya se va, güey. Ya se va, güey. No puedo comportar tanta poligonalidad. Poligonalidad. Ya, ya lo bajé. Ya, además, el daño. ¿Qué? Tenemos que dejar este mundo de baja resolución. Esto es de baja resolución. Güey, el barco. Está volando. ¿Qué? ¿Qué me hagas? ¿Qué? No, güey. No, güey. Eso dices tú. Y ya vamos a llegar, ¿eh? Ya lo deberían de poder ver. Ay, güey. Esto también se ve fea. Sí, güey. ¿Esta es esta isla? Sí, güey. ¿Qué? Ahí están las calaveras esperando. Bájate la de... 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 Ya se ve bien, ¿no, güey? O no... No, güey. ¿Y las calaveras cómo se ven? Bien. Volte a citar el barco para poderle dar con balas de... No, güey. Aquí, este... No vamos a pelear con calaveras. No, ya sé, güey. Pero para matarlas... O ya lo mataste. ¿Ya? Ah, bien rápido. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Buscar el tesoro. No mames. Está bien feo, güey. ¿Esto? No vas a poder escapar, güey. Ay, mi dios. Están nadando todavía en la isla. Pues nadan. Están ellos excavando en el agua, güey. Están volando, güey. Están volando, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, no mames. Ya sé, güey. Todo lo veo. Se supone que ya estoy... ...cavando, güey. Ya les llegó.